¿Por qué me fallaste si yo te quería tanto? Tal vez ni te diste cuenta de lo que había dado Tal vez fue verbo todo esto y ni siquiera sientes nada Y yo todo un pendejo Tantas cosas que hice por ti que nadie más haría la neta Y yo sí me arrepiento Y por favor dime que si tengo razón O no, pero no te quedes callada Que tu silencio solo me lastima el alma y deja una duda sembrada Qué mal me vi creer en ti diciendo que en ti vive la duda y nada dentro de ti Y lo que siento creo que si un día fue importante Ahora ya son tonterías Pero como juegas así te van a jugar Si por favor dime que si tengo razón O no, pero no te quedes callada Que tu silencio solo me lastima el alma y deja una duda sembrada Qué mal me di creer en ti diciendo que en ti vive la duda y nada dentro de ti Y lo que siento creo que en ti vive la duda sembrada Y lo que siento creo que si un día fue importante Ahora ya son tonterías Pero como juegas así te van a jugar Yo no te previsto Yo no te veoño Gracias por ver el video.